Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en Run Simulator, estamos en el episodio número... No me lo sé, no sé en qué episodio estamos, pero estamos de vuelta. Antes que nada, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo ahora ya sí que sí este jueguito, de verdad, muchísimas gracias. Ya están llegando a las visualizaciones que suele llegar Stardew Valley, o sea, es una maldita locura lo que estáis apoyando la serie. Solo falta que dejéis vuestro like, que dejéis vuestro comentario y eso, y ya sí que sí, ayudaréis mucho más, ¿vale? Se notará que os encanta, que veo, que veis los vídeos, comentáis y todo esto, pero eh, el like, ¿para cuándo? Venga, chavales, dejadlo, que no os cuesta absolutamente nada, es totalmente gratuito, igual que activad la campanita también. Y así os podéis enterar de todas las notificaciones. Que no queréis campanita y no queréis notificaciones de YouTube, pues abajo en la descripción también está tanto Discord como Twitter, que ahí publico todos los vídeos, ¿vale? También deciros que muchísimas, muchísimas gracias a todos los que entráis por Discord, porque cada vez somos más, ya no sé cuántos somos, pero somos setenta y pico personas en Discord. O sea, una maldita locura y la verdad es que estoy súper, súper contento, ¿vale? Entonces, ¿cuál es nuestra misión de hoy? Pues en el episodio anterior, si no lo habéis visto, habrá aparecido a los treinta segundos de haber empezado este vídeo. Otra cosa, el juego tiene ahora ya sin las texturas, no sé el por qué, no lo entiendo, ese día no tenía ganas de tener textura y ya está. Bueno, vamos a recargar el arma, no vamos a caer en la trampa de todos los episodios. Y lo dicho, en el episodio anterior, pues terminamos el molino que nos quedaba, que era para las vacas y ahora ya sí que sí, ostras, nos podemos centrar en lo que viene siendo en conseguir nuestras vacas, ¿vale? Vamos a intentar conseguir las vacas tarneras, que es para conseguir carne y ya después nos pondremos con el tema de la leche. Entonces, después haremos las cabras, podría haber empezado por las cabras antes que las vacas, la verdad, pero bueno, tengo ganas de centrarme en carne y no en leche, porque ya sabéis que en Stardew, ¿vale? Pues hacemos mucha leche y muchas cosas de esas y carne como que nunca hacemos, entonces pues mira, un poco diferente. ¿En serio no lo ha dado? ¿Qué falso, no? Vale, ahora sí, tengo que ir a echar gasolina, de todos modos, cogemos el cochecito y nos vamos para allá. Voy a hacer las misiones, pero antes tenemos que ir a echar gasolina porque no tenemos para dar toda la vuelta, ni de broma. Vale, ahí estoy viendo otro, un segundo que recoja esta carne, caballero, y te cazo a ti también. A ver, tú ponte por aquí, esto por aquí, y ahora se va, no. Vale, muerto. Pues eso, el episodio anterior se llamó El Cazador porque estuvimos todo el rato de caza. Yo creo que en este episodio ya sí que sí vamos a empezar a vender carne de cerdo, o eso espero, la verdad. Tengo muchas ganas, de verdad, tengo muchas ganas de dejar lo que viene siendo la caza, que no es que sea aburrida ni nada de esto, pero nos hinchamos en los capítulos a hacer mucha caza. Entonces, yo qué sé, tengo ganas de cambiar, de hacer cositas nuevas. Por aquí voy bien para las gasolineras, sí. Tenemos que subir por allí, ¿no? Vale. Me centro y nada, lo he dicho, que muchas, muchas gracias. No, algunos episodios se ven un poco menos pixelados que otros, pero lo voy a dejar con la cámara. Me habéis dicho que lo haga con la cámara, que da igual el pixelado, lo importante es que suba los vídeos, que os mola. Y guau, cuando leo un comentario de eso, es como, ¿de verdad te mola, tío? ¿De verdad te mola verme hacer el tonto un rato por aquí? Pues yo flipo con ese comentario, que a vosotros, de verdad, que no os cuesta nada. Si os mola el contenido y todo eso, es una manera de apoyarme increíble y de motivar. Ahora sí que me lo estoy currando bastante, lo que viene siendo el canal. Estoy intentando subir vídeo, pues eso, todos los días. Bueno, no todos los días, pero vaya, hay días que hay doble vídeo. Cuando hay ranch, sabéis que hay doble vídeo, porque el ranch es el segundo vídeo del día. Y la verdad, que para ser el segundo vídeo del día, pensaba que no iba a tener tanta acogida. O que uno de los dos no... Si subía uno por la mañana, bueno, por la tarde aquí y uno por la noche, pensaba que no iba a tener tanto apoyo, que uno de los dos se iban a quedar sin verse. Pero no, se están viendo los dos vídeos perfectamente. Más o menos tienen las mismas reproducciones. Están teniendo los mismos likes. El canal sigue creciendo. Ya somos como 1330 cuando estéis viendo este vídeo, si no más. Y la verdad que súper contento. La verdad que no me puedo quejar. He cogido una rutina de poder hacer vídeos, editarlo, subirlo y hacer mi vida social aparte. Aparte de mi trabajo y todo eso, ya he vuelto de lo que vienen siendo las vacaciones. Que se han hecho muy cortitas. Pero bueno, da igual. Ya hemos vuelto. Estamos aquí en la rutina. Aunque ya llevo bastantes semanitas aquí subiendo vídeos. Que vosotros no habréis notado que no hubiese estado yo, la verdad. Y nada, pues un poco de actualización de mi vida he hecho en este pequeño episodio, la verdad. Pero bueno, de camino a que vamos al cazador, pues mira, nos vamos entreteniendo. Decidme vosotros, habéis estado de vacaciones, ¿qué tal? Los que hayáis sido de España habéis estado en verano, como yo. Y ya se está acabando el verano. Y los de Latinoamérica, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Yo sé que ahora en Latinoamérica es la época que vosotros estáis de escuela, es invierno, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque ya mismo empezará vuestro verano. No sé exactamente cuándo empieza vuestro verano. Pero ahora en octubre yo voy al tema de la Riviera Maya. Así que guay de viaje. Así que ahí voy. Ya sé que la Riviera Maya, bueno, Cancún, pues bueno, siempre tiene buen tiempo, ¿sabéis? Vamos a ver, ¿tienes caza? Aceptar, bueno, pues le damos la carne. Pues eso, decidme vosotros en qué época del año estáis. Si estáis de vacaciones, estáis estudiando, estáis trabajando, lo que sea, ¿vale? Me viene bien. Ya sabéis que esta misión es de la que menos me gusta porque entrego mi carne de caza. Que tanto trabajo me ha costado. Bueno, poco trabajo en realidad me ha costado, pero vaya. Mi trabajo me ha costado. Oye, echo de menos, bueno, echo de menos. Echo en falta en este juego que... Bueno, esto no sé si lo habéis visto alguna vez, pero vaya. Con la R ponéis otra vez el coche derecho por si alguno queréis jugarlo y os pasa eso. Pues mira, con la R se pone el coche derecho y después le dais a la E, os metéis dentro y volvéis a arrancar y listo, ¿vale? Vale. ¡Ostras! Vale. Menos mal que cuando me bajo del coche, el coche se para y se echa como un freno a mano y no sigue bajando. Porque estaría muy gracioso yo haberme quedado ahí arriba y el coche haciendo esto, ¿sabéis? Yo ya no muevo ni el ratón ni nada. Lo he dado por vencido, la verdad. Prefiero no moquearme, que pase esto y ya está. Y hago así y ¡pum! Ya estoy aquí abajo. ¿Por qué he hecho esto? Porque voy a ir a hablar con la señorita de aquí, bueno señorita, con la señora de aquí y a ver si tiene alguna misión para seguir consiguiendo un poquito más de dinero. Y a ver si hoy podemos conseguir lo que viene siendo la vaca. La habré puesto en el título si lo he conseguido y si no lo he conseguido pues nada, no la habré puesto en el título. ¡Adiós! Bueno, pues no tenemos misiones. Así que vamos a volver y voy a ver qué dinero tenemos. Eso es lo que iba a decir, que he hecho en falta en este juego saber dónde tengo mi dinero. Porque le dé a lo que le dé... A ver, ¿tengo un inventario? No tengo inventario. El único inventario es esto. Entonces, no poner dinero, al menos yo, no lo veo en ninguna parte. La verdad. Así que, bueno, no pasa nada. Pero me gustaría saber qué dinero tengo en todo momento. No tener que esperar ir a una tienda para tener que comprar para saber el dinero que tengo, ¿sabéis? Antes de ir a la tienda me gustaría saber dinero y así ya me voy haciendo una idea de si tengo que ir a vender, si tengo que cazar, si tengo que ir a comprar, ¿sabéis? Entonces, me gustaría saberlo. Estamos buscando oso, ¿vale? En el vídeo anterior os enseñé en la zonita. Mira, ahí hay un oso. Nos bajamos aquí. Tampoco nos vamos arriesgando mucho. Vamos a mirar a ver si hay otro alrededor, mientras que este viene corriendo para acá. Y pum, en toda la cabecita. Y listo. Muy bien. Y lo dicho, os mola mucho el contenido de Ranch. Os gusta mucho cómo hice, cómo estoy planteando los vídeos de cada tres días de juego. Un episodio. Y la verdad es que me da muy bien en el contenido. Los 45 minutos que suelo subir. Vaya tormentazo que me está cayendo ahora mismo. Pues eso. Que suele estar bastante bien. Así que súper contento. Y encima vosotros lo apoyáis. No son ni vídeos súper largos, ni vídeos cortos. Son vídeos intermedios en el canal, la verdad. Casi siempre suelo subir el mismo tiempo. Y grabar no creáis que es muy diferente. Con grabar tres días son una hora y media de grabación. Después en edición, pues ya sabéis. Se pierde como unos 45 minutos. Quito como unos 45 minutos y se queda en un vídeo de 45 minutos. Es que es la leche. Está súper bien organizado. Totalmente sin querer. No lo tenía ni planeado ni nada. Pero me queda muy bien. Y creo que estamos avanzando de una manera bastante guay. Y yo espero que para el tema de la actualización cuando salga en septiembre. Pues estemos con la serie bastante avanzada. Y que podamos empezar una nueva con la nueva actualización. Ojalá, ojalá. Y espero que empiecen a dar noticias. Ya lo dije en el vídeo anterior. Pero ojalá empiecen a dar noticias ya. De la nueva actualización de día seguro. Y ya está. Me callo. Porque está cayendo un tormentazo. Bueno, aquí puedo hablar más tranquilamente. Pero madre mía la que se está cayendo. Vale. Tenemos este dinero. Ahora mismo no podemos comprar nada. ¿Vale? Porque las vacas ya sabéis que cuestan 800. Una vaca. Y el toro, 1000. Así que todavía no podemos comprar nada. Pero voy a ir para el rancho. Y lo que vamos a intentar hacer. Me habéis dicho que haga un invernadero. Un invernadero. Que no es mucho trabajo. Es fácil de hacer. Es fácil de llevar. Y son ingresos. Y también los de la miel. Los de las colmenas. Me habéis dicho que también las haga. Que merece bastante la pena también. Que son un ingreso pasivo. Bastante, bastante guay. Entonces, el invernadero. El invernadero creo que lo vamos a plantear aquí. ¿Vale? Aquí en medio. Vamos a poner el invernadero aquí pegado. Creo yo que va a ser lo suyo. Y tema de granja por allí. A lo mejor, ¿no? No lo sé, ¿vale? Ya lo iremos viendo. Por ahí queremos hacer la cochera. Pero vamos a hacer el invernadero. Venga. Aunque con este día de mierda. Prefiero ir yo a cazar. Callarme mil. Y pasar el día, la verdad. Así que vamos a hacer eso. Vamos a pasar el día. Voy a intentar cazar un poco. Y si no, me pongo a talar. Hasta que pare la lluvia. Es que con la lluvia. La verdad es que es bastante molesto. Yo estaba hablando. Y con la lluvia también. No sé si en el vídeo se escucha mucho. Yo creo que en el vídeo no se escucha mucho. Estáis bastante bien. Pero yo sí que lo escucho una burrada, la verdad. Entonces, vamos a esperar a que pase el tormentón. Ok. Vamos a hacer el invernadero, ¿vale? Ha parado de llover. He cazado también un poquito. Así que, bueno. Vamos a hacer el tema del invernadero. Que creo que es esto. Pared de invernadero. Cimientos de madera. Marcos de puerta de invernadero. Y puerta de invernadero, ¿no? Y algo más. Pared de invernadero. Vale, vale, vale. Vale, tejado de invernadero. Está guay el tejado ese. Tiene mucha luz, ¿eh? A lo mejor empiezo a poner ese tejado en muchos sitios, ¿eh? Por ejemplo, ahí le podría haber puesto tejado de invernadero. Y hubiese quedado más bonito. Parcela de cultivo pequeña. Parcela de cultivo grande. ¿Esto qué ocupa? Tablón de madera. Pero no te pone lo que ocupa, ¿no? Ah, bueno. ¿Esto es la grande? ¿Y la pequeña? Ostras. Ocupa súper poco, ¿no? Vale. Vamos a empezar por el principio. Lo primero. ¿Dónde lo queremos? Lo queremos muy grande. Muy chico. Será muy útil. Yo creo que vamos a empezar... Mira, esto sería un cuadrado de diferen... A ver. Aquí sería un cuadrado de diferencia, más o menos. ¿Sabéis? Para ponerlo recto... Voy a hacer esto, ¿vale? ¿Por qué no...? EQ hacia arriba y hacia abajo. Pero no me deja ahí. Vale, porque hay desnivel, ¿no? Vale. Ahí no me deja porque hay desnivel. Pues si no me deja ahí... Lo que vamos a hacer es llevarnos a la otra parte. La verdad. Porque si no me deja ahí... No me gustaría ponerlo... Aquí en medio. Podría estar bien aquí en medio, a lo mejor. No está tan... Sí. Podría estar bastante bien. Una cosa así, que pueda caber el coche... No sé por cuánto hacerlo, la verdad. Por tres. Y a todo lo que me dé. A ver. Que no se me ponga muy en medio. Sí. Podría ser así. Más o menos. Si quiero más... La añadiría un poco más para atrás, ¿no? Vamos a añadirle uno más. Esto es un señor invernadero, pienso yo, ¿no? Yo... Ya sabéis que si hago algo... Quiero algo grandecito, ¿vale? No... No quiero algo pequeño. Entonces... Permitidme... Que lo haga un poco... Así... A lo grande. Que yo creo... Que es como más chulo queda. Y es... A lo grande. ¿Vale? Todas las paredes del invernadero se suponen que tienen que ser así, ¿vale? No... No hay tutía. No sé si poner una puerta aquí también. ¿Pongo una puerta aquí? Venga, sí. Vamos a poner una puerta aquí. ¿Por qué no? Me mola la idea. Y así podemos entrar en el invernadero por los dos lados. Y listo. Pues mira que bien, tú. Un invernadero en un momentito, ¿eh? Lo que pasa es que no voy a comprar ahora mismo la semilla, ¿vale? Lo vamos a dejar más o menos hecho. Y ya veremos. Vale. Voy a plantear... El tema de... De las parcelas estas para plantar. Y ahora hacemos el techo. Porque si tengo que destruir algo... Pues lo destruimos. Y se acabó. Esta es la parcela chica. Yo os quiero la grande. La grande tampoco es que sea enorme. Me habéis dicho que hay aspersores. ¿Ok? Pero no sé cómo riegan los aspersores. No tengo ni idea. No sé si hay que tenerlos juntos, separados... Ni fucking idea, tú. Lo que no sé es cómo va a quedar esto aquí. Súper mal, ¿no? Ahí queda más o menos centrado. Ahí. Más o menos... Así. Es que la perspectiva engaña mucho, ¿eh? No sé si está muy pegado. Está un poco daleado. Es que no se centra con aquel. No se va a centrar con ninguno. Qué mierda, tío. No me gusta nada como queda esto, ¿eh? No me está gustando nada. A ver... No sé cómo ponerlo. A ver... ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos poner dos... Y dos... Y dos... ¿Sabéis? Una cosa así, a lo mejor. Una cosa así, a ver... Vamos a verlo. Así creo que va a quedar mejor, ¿eh? Lo que no sé es cuántas personas voy a necesitar. Pero bueno, ya lo veremos. Yo creo que así no se ve tanto el desvío de... De los que están aquí. Y así, pues mira. Queda un poco mejor, ¿sabéis? Esto... Ahí. Ahí está bien. Y aquí está bien. Ahora mismo, con eso, creo que estamos bastante bien, ¿vale? Vamos a organizar estos. Y ahora después, si veo que son pocos, cuando tengamos esto plantado, ya hecho y todo eso, si vemos que son pocos, pues aquí podemos poner otro más, porque entre medio de esto vamos a poder pasar casi seguro. Entonces, eso. Si vemos que son pocos, ponemos más. Mientras tanto, ahora ya techo. Vamos a poner el techo. El techo va a ser unas risas bastante buenas, creo yo. A ver, vamos a verlo. Bueno, esto queda bastante bien. Ahora... Wow. Ya está, ya lo hemos llegado. Techo, 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 techo. Bueno. Vale. ¿Cómo hacemos el techo? Vamos a tener un problemita aquí, ¿no? El invernadero se supone que debe ser alto, ¿no? ¿Por qué te enganchas ahí? Yo no creo que te enganches ahí. ¿Quiero que te enganches allí? No. Ahí. No. Ahí. Perfecto. Otra vez la lío. Se está haciendo de noche. Vamos a dormir. Sí. Vamos a dormir porque se nos va a hacer totalmente de noche. Encima va a llover. Así que dormimos. Hasta las 8 no podéis dormir en este juego, ¿vale? Bueno, podéis tumbar. ¿Veis? Pero, Legend está durmiendo. Hay que esperar hasta las 8. Y hasta las 8 no se guarda el juego. Y no pasa al día siguiente, ¿ok? Así que hacemos un descanso de 5 minutitos y volvemos. Y nos levantamos. Perfecto. Nos levantamos con la misma lluvia que lo hemos dejado en el día anterior. Vamos a ver los cerditos. Que lo más importante es que estos cerdos sean cerdacos. Vale. Ya están siendo cerditos bastante grandecitos, la verdad. Voy a quitarle un poco de cacas. Además, hay que aprovechar que están dormidos para poder entrar. Porque nada más que ven una puerta abierta, cuidado, ¿eh? Cuidado que se van. Creo que hay que hacerle una segunda puerta, ¿vale? Me habéis dicho, creo, que era una segunda puerta a esto. ¿Vale? Porque si veis, cuando abro la puerta vienen directamente. Entonces me habéis dicho que aquí haga un cerramiento. Y que haga una segunda puerta bastante grande. Que deje bastante distancia para poder meter más animales si hay que meterlo. O sacarlo. Y eso. Para que lo haga. Vale. Lo tengo en cuenta. Y en los pollos, igual. Porque si no ustedes salen. Vaya. En todos los animales, lo tendría que hacer. Para que no se me saliesen. Porque todos los animales, cuando ven la puerta abierta, se quieren ir. Me habéis dicho, me habéis comentado. Y creo que es así. No sé si es que yo me porto tan mal. Porque mira, mis gallinitas están libres. Están totalmente sanas. No sé por qué se quieren ir, la verdad. Con lo bien que la cuido yo. Esto es una cosa increíble. Todos son gallinas. Llevo con el mismo gallo desde el principio de la serie. No nace ningún gallo. Esto es gallina, ¿no? No lo sé. Estos dos siguen aquí, como en el episodio anterior. Siguen ahí. Pero esos son gallinas. Y estos dos, pues no. No sé lo que serán. Pero espero que sean algunos gallos. Yo no sé. Es que salen todos gallinas. Es que al final voy a tener que comprar un gallo. Cuando ese se muera. Porque se morirá de viejo, ¿sabéis? Entonces... Eso. Que se morirá de viejo. Voy a terminar de hacer esto. Ya hemos mirado nuestros animales. Que son poquitos ahora mismo. Y ahora después iremos a las misiones y todo eso. Pero voy a terminar de construir esto. No lo quiero dejar a media, la verdad. Vamos a ver. No hace falta... No hace falta esto. El del otro lado. Que es este. Perfecto. Y... Vale. Lo que me hace falta es una pared. ¿No? Una pared aquí. Aquí. Perfecto. Pero bueno. Y... 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 Un techo así. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis bien? ¿Lo veis raro? ¿Lo veis mal? ¿Lo veis regular? ¿Lo veis una chapuza? Decírmelo. Cuando esté construido. Pienso que quedará mejor. Pero bueno. Voy a hacer esta parte para dejarla ya lista y bien cerradita. Vamos a ver. Necesito... El de este lado. Necesito el de este otro lado. Necesito una pared. Una pared por aquí. Y necesito... Un último tejado. Un triangulito aquí arriba. Y... ¡Pum! Pues... Creo que queda bastante curioso. La verdad. Creo que sí. Bueno. Bastante curioso. A lo mejor queda raro. ¿No? Porque esta línea no la continúa. Se convierte ahí arriba. Puede ser que quede un poco raro. ¿Vale? Ya lo veremos. Si no, a lo mejor. Lo que hay que hacer. Es hacerlo de dos. Si lo llego a hacer de dos. Sí que se unen los dos cristales. Pero claro. De dos a lo mejor es un poco chico. ¿No? Pero bueno. No pasa nada. Vamos a ir a hacer las misiones. Ya tenemos eso más o menos planteado. ¿Vale? Eso lo haremos. Tenemos bastantes tablones. Hay que comprar cristal. Y esas construcciones. La verdad que lo del invernadero está bastante guay. Lo que tenga cristal. Porque le da un toque diferente a la cosa. ¿Sabes? No es todo madera. Como hemos hecho en el almacén. Pero bueno. El almacén es un almacén. ¿Sabéis? Tampoco... ¿Qué dicen? No ha caído. Wow. He fallado yo. Ahí sí. Vale. Pues voy a cazar un poco. Y os enseño a ver si hay misiones o algo. ¿Vale? Vale. Chavales. Chavales. Mira. Acabo de cazar. He llenado las dos neveras. ¿Vale? De carne de caza. No sé. He tenido muchísima suerte. He hecho las misiones. Tanto la del conejo. Que o sea. No me han quitado la carne de caza que tenía. Y después he hecho la misión de los zorros. O sea. Me han dado cuatro toros zonas de carne de caza. Que la puedo vender. Aparte de la misión. Pues con todo eso. Después me he encontrado dos lobos. Algún ciervo que habéis visto. Nada más haber empezado el día. Y un oso. He llenado las dos neveras. Y bueno. Lo que iba a enseñaros. Que está en un por do la carne de caza. Eso tiene que ser súper súper raro. Y qué mejor día para venir a venderlo. Mil setecientos. Vamos a tener nuestras vacas hoy. Hoy vamos a tener nuestras vacas. Wow. No me lo creo. Ojalá. Ojalá me encuentre. Un ciervo. Me encantaría encontrarme con un ciervo. Porque serían cien. No. Ojalá me encontrara dos ciervos. Vamos a cambiar. Ojalá me pudiese encontrar. Ah. Tengo que echar gasolina. Bueno. Pues ojalá en el camino me encuentre dos ciervos. Y hoy ya no. Porque ya son las tres y media de la tarde. Pero en el próximo día del juego. Lo tenemos. Lo tenemos ya. Seguro. Cien por cien. Así que. Ojalá me toque hoy. Porque si cazara algo más. Lo podría vender por el doble. La verdad. Que está bastante bastante bien. Y mañana. No vamos a tener esa suerte. Es la primera vez que me encuentro. Que la carne de caza cuesta el por dos. ¿Vale? Que es el mayor multiplicador que creo que hay en el juego. Vaya. No lo sé seguro tampoco. Es el mayor que yo he visto. A lo mejor hay algún día que. Te puede tocar un por tres. O yo que sé. O lo que sea. Si sabéis algún multiplicador un poco mayor. Pues a lo mejor es interesante esperar que toque o algo de eso. Pero bueno. Tenemos un por dos en carne de caza. Ojalá. Pudiese encontrar un buen cervito. Un cervito o un oso incluso. Si fuese un oso. Me arreglaba la vida la verdad. Pero ya he estado por donde los osos. He estado. He matado muchos animales. He llenado las dos neveras. Que casi nunca sueles poder llenar las dos neveras. Entonces. Habiendo hecho eso. No creo que el juego. Te dé más carne de caza. ¿Sabéis? Entonces. Creo que. Va a ser hora de irse. Para casa. Poner algunos tablones por ahí. Y. Y vaciar nuestro. La carretilla. Así lo digo. Pienso. Y espero. Que me pueda traer. Las vacas. En el remolque. Que nunca me sale el nombre del remolque. Y es un remolque. No. No es tan difícil tampoco. Mira. Mira. Los. Los cerdos van a volver a tener crías. Ah no. Ya vuelven a tener crías. Ya tienen crías. Lo que creo que se han enamorado. Unos cuantos de ahí. Creo. Qué locura de cerdos tú. Son cuatro en esta vez. Le estoy limpiando. No. Tú no. Suelta. Son cuatro. Vale. Está bastante bien. Siete. Diecinueve. Está bien. A ver si me dejáis limpiar la caca. Por favor. Vale. Pues. No sé cuándo son adultos. Estos todavía no son adultos. Vale. Estos todavía son cerdos chiquititos. Creo. Que esto es un cerdón. Pero yo creo que este lo podemos matar. Lo podemos matar y venderlo. A lo mejor ya. Yo creo que sí. Voy a ver si puedo coger. Sí. Sí lo puedo coger. Así que yo voy a matar al macho este. Porque ya ha vuelto a tener cría esa. Y aquí. Esto es hembra. Esto es un macho. Y esto es otro macho. Así que este macho. Se puede morir. Perfecto. Matamos nuestro primer cerdo. Chavales. Sí. Señor. Guau. Pero ¿cuánto trozo de carne es esto? Qué locura tú. Por favor. Bueno. La dejo ahí. Y ahora ya después la recogemos. Vale. Más de dos neveras. Espérate. Trozo carne. Me lo llevo. Y hoy no había carne de cerdo. En el multiplicador. Entonces. No sé si. Dejarla aquí. O llevar los dos trozos esos que llevo suelto. Que no lo sé si importará. En plan. No sé si se pondrán malos. Yo no creo que se pongan malos. Pero. Ya hemos matado nuestro primer cerdo. Chaval. Ya tenemos nuestro primer cerdo matado. Y espérate que no caiga un gallo ahora. No. Todavía no ha nacido ningún gallo. Me gustaría. Me gustaría llevarme. Tener pollo. Para poder matar. Pero no sé cuánto tardará la verdad. Ah bueno. Tenemos que hacer la misión. Es verdad. Dos son para la misión. Y huevos de gallina. ¿Cuántos tenemos aquí? 25. Tenemos huevos suficientes. Me voy a llevar esto también para la misión mañana. Para el próximo día. Que lo vamos a dejar por aquí. Así que ya tenemos la carne de cerdo. Y las. ¿Qué hora es? No veo la hora. Ah. Las seis menos cuarto. Es que ya. Se va hace de noche. No sé si me va a dar tiempo ir. Hasta donde está la mujer esa. Y entregar la misión. A ver. En el mapa. Me la pone. A ver. ¿Dónde está? Que después para volver. Es bastante tarde. Sí. Va a ser demasiado tarde. Entonces. Prefiero no arriesgarme. Porque por la noche. Es que no se ve nada. Y para volver a la granja. Va a ser. Un. Suplicio. Así que voy a buscarme. El remolque. Que si no recuerdo mal. Está por aquí. Ahí está. Vale. Mirad. Que lo tengo cargado de maderas. ¿Veis? Que lo tengo cargado de maderitas. Así que lo que voy a hacer. Es recogerlo. Voy muy rápido por aquí. Por el rancho. La verdad. Debería ir un poquito más despacio. Para poder ir cogiendo las cosas. La verdad. Así. Que me cuesta mucho controlar la velocidad. Con el teclado. Me cuesta muchísimo. La verdad. Pero bueno. Tengo que ir acostumbrándome. Que eso todavía no me he acostumbrado. Y también tengo que ir cambiando el coche. La verdad. Vale. Esto lo ponemos tal que mirando para allá. Así. Un poco. No. Para allá no. Es que se mueve raro. No. Para allá. Madre. Se mueve súper súper raro. Con esto. Lo siento que estoy viendo esto tan lamentable. Vale. Es que no me da para más. Vale. Ahí sí que me gusta. Vale. Pues voy a ordenar todo esto. Dormimos. Y vamos a por nuestras vacas. Espero que en esto pueda meter una vaca. Y después otra. No me las quiero traer las dos a la vez. Porque sé que no las voy a poder meter las dos a la vez. Pero. Una sí. Por favor. Una sí. Y así no me tengo que dar toda la pateada. Que si tengo que hacerlo a patas. Lo hago a patas. Vamos a llenar ya nuestro primer de esto. Pero bueno. Tenemos tablones. En realidad podemos cogerlos. Y ir poniendo aquí suelos. ¿No? La verdad es que sí. ¿Por qué lo he metido ahí? No lo sé. Pero bueno. Ah no. Para coger ese clip. Vale. Esto para poner. Para poner. Vamos a gastar un poco de tablones. Porque para qué queremos tantos materiales ahí. Ahí lleno eso. No sirve para nada. Y aquí pues mira. Ya va haciendo su función. Se va terminando todo lo azulito. Que. Está bonito ver los de azul. Porque se ven los siguientes proyectos. Pero está más bonito terminar. Verlos terminados. ¿Sabéis? Ah. He visto que se pueden pintar. ¿Vale? Se pueden pintar los edificios. Estilo Stardew. ¿Vale? Pues podemos pintarlo. Pero tenemos que comprar lo que viene siendo la pintura. Y. Y ya es cuando tú lo vas pintando a tu gusto. ¿Ok? No vamos a tener madera para todo. Ni de coña. Pero bueno. Más o menos. Tenemos 88 todavía. ¿Eh? Pero no. Hemos gastado casi ciento y pico. Vale. Se está haciendo ya de noche. Así que. Vamos a ir dejando. Ah vale. La madera ya está puesta. Tablón de madera. ¿Por qué no te pones? Vale. Joder. Tantos tablones ¿no? Para. Me falta. Mucho vidrio. Mucho. Mucho vidrio. En la puerta no me deja poner tablón. Habrá que terminar de hacer. Lo que es el marco. Para poder poner los tablones ahí. No lo sé. No tengo ni idea ¿vale? Esto lo terminamos por ahí. En esta casa. Podría haber puesto alguno de estos de. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Vamos a dormir. He gastado casi todo. Y. Bueno. El cochecito lo dejo ahí. Porque ya sabéis que no me manejo bien con él. Ahora mismo con el remol que he puesto. Así que prefiero dejarlo ahí. Y lo cojo por la mañana. Venga. Vamos a dormir. Wow. Que día nos espera ¿eh? Amanecemos. En Rancho El Paraíso. Y. Pum 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 pum. Mira todos los cerditos que tenemos. Menos mal que me han matado al gordo. Porque. Porque son un montón ¿eh? Quieras que no. Son un montonazo de cerdos. Esto es un gallo ¿eh? Esto es un gallo. ¿Veis la diferencia entre una gallina y un gallo? Ahí. Así que ya tenemos gallo blanco. Y gallo de este. Así que ya se puede morir el gallo. Me da igual. Los gallos ahora mismo no los voy a matar. El día que haga falta matarlos. Pues si hay muchos gallos. Sí. Pero habiendo dos. No hay problema ninguno. Todo lo demás está controlado. Tenemos los cerdos controladitos. Así que lo dejamos por ahí. Y vamos. A lo importante. Vamos a hacer. Nuestra misión. Vamos a hacer nuestra misión. Y vamos a ir a vender. Nuestra carne de cerdo. ¿Vale? Pero antes que nada. Vamos a hacer la misión. Porque no quiero vender. Toda la carne de cerdo. Y la vayamos a liar ¿no? O vendemos toda la carne de cerdo. No sé. Me da igual. La verdad es que me da. Me da lo mismo. La misión para donde está. La misión está por allí. Así que vamos a tirar por allí. No sé. Me da lo mismo. Vamos a tirarle. He traído los huevos. Y el cerdo. 180 nada más. Anda que te den. Esa misión no la quiero otra vez. Esa misión. No la quiero otra vez. Es la verdad. No sé por cuánto nos da la carne de cerdo. Así que vamos a ir a comprobarlo. A ver por cuánto. Podemos vender la carne de cerdo. Pero ojo. 180 nada más. Me parece muy poco ¿no? 6 huevos. 2 carnes de cerdo. No sé. Los huevos sé que se venden a 4 nada más. Pero joder. Baratísimo me parece ¿no? Estoy perdido. No sé para dónde tengo que ir. Creo que es para allá. Porque ahí está lo de los osos. Así que creo que es por aquí. Si no me confundo. Sí. Por aquí. Vale. Pues vamos a ir a vender lo que nos queda. Y ahora iremos a la tienda. A comprar nuestra primera vaca. He visto algún ciervo. Pero bueno. Como llevamos esto lleno. Tampoco no me he querido parar. A matarlos ¿sabéis? Tampoco no vamos a ser avaricioso. Pero vaya. Si ahora después los veo. Los mato seguro. Vale. Tú trate ahí. No sé yo. Hoy no. No hay cerdo ¿eh? Pero bueno. Vamos a vender los huevos. Mira. Está en 1,8. Los vendemos. Y ya está. Mira. 200 ¿vale? 216 por los huevos. Que la verdad. Es que no. No es mucho. Que no nos cuesta mucho conseguirlo. Y después. La carne de cerdo. Se vende. Como el doble de la carne de caza. O sea. Hemos conseguido. 1000. Hoy. 1000. ¡Pum! Tenemos 2700. ¡Wow! Una buena pasada. Hoy hemos hecho. Bastante bien de caja ¿eh? Hoy hemos hecho. Bastante bien de caja. Y ahora lo que nos queda es. Ir a la tienda. Que está por aquí arriba. ¿Cuál es la misión que me marca? Si he completado todas las misiones ¿no? Tengo todas las misiones completadas. Ese. Ese circulito se ha que hay bugueado. Pero bueno. Voy a matar al bicho este. Que antes le he perdonado la vida. Y ahora también. Pero bueno. Ya estoy disparando a ciegas. Así que bueno. Vamos a buscarlo. Y lo mato. Porque ya dos veces no le voy a perdonar la vida. La verdad. Vale. Ya estamos en la tienda. Abro mi de esto. Para que no haya ningún problemita. Hola. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Voy a comprarme. Bueno. Cuando tenga el toro metido. En el remolque. Compro vales. Venga. Añadí al carro. Vamos a comprar nuestro primer toro. Listo. Voy a ir comprando los de uno en uno. Porque no lo sé. ¿Vale? No sé si se va a montar aquí. No me deja montarlo. Lo voy a tener que llevar a mano. No me deja montarlo. No, no. Bájate. Bájate. ¿Dónde vas? Ven por aquí. Hombre. Tendré que... Espera. Este animal no cabe en este vehículo. Vale. Lo tenemos que llevar andando, chavales. Así que venga. Ostras. Y no es corriendo, ¿eh? Wow. Chavales. Bueno. Os voy a cortar el sufrimiento. Porque esto va a ser una maldita locura. Transportar el toro este por aquí, ¿eh? Qué liada, tío. Ven para acá. Vale. Ya tenemos a nuestro primer torito bravo. Aquí. Así que... Nada. Le damos ahí a recargar todo esto. Lo ponemos al cien. Y listo. Ya tenemos el primer toro. Ahora voy a por la vaga. Vaya pringado, ¿eh? Corriendo hasta aquí con... Teniendo dos mil y pico en el banco. Y en vez de comprarme un coche, vengo corriendo, tío. Lamentable. Voy a comprarme unas cuantas balas. Eh... Sí. Tenemos dinero para esto. Me voy a comprar estas balitas. Pues tenemos pocas. Y ahora voy a comprar la vaca y la voy a llevar para allá, la verdad. Hemos comprado el toro de ternera. Y ahora vamos a comprar la vaca de ternera, ¿vale? Así que... Venga, vamos para allá. Lo compramos. Salimos rápido antes que se nos vaya. La vaca se nota. ¿Cuál es? Tiene menos... Más cuerpo que el toro, la verdad. Y bueno, y por las pedazos de tetas que tiene. Espero que YouTube no me banee por decir tetas. Porque lo he dicho dos veces. Pero bueno. Espero que el vídeo lo estéis viendo y lo estéis... Sí. Estáis viendo una vaca por mitad. Pero bueno, da igual. Coño. Tú. Anda. ¿Qué hacéis? ¿Os habéis chocado? Pero sois unos pringados, ¿eh? Vale. Menos mal que me conozco el atajo este que salimos directamente ahí al rancho, ¿eh? Si no lo sabíais, si venís a esta tienda, aquí detrás justo, detrás de estas montañas, está vuestro rancho. Así que lo tenéis más cerca. Lo que pasa es que yo lo de los animales los tengo al principio del rancho. O sea, lo tengo en la otra punta. Pero bueno. Es mejor esta vuelta que dar la otra vuelta, ¿eh? Que ir por ahí por la carretera hasta abajo. Después subir... Bueno. Es mucho mejor por aquí, ¿eh? Mucho más corto, aunque yo tenga el rancho... Los animales allí pegados a la puerta del rancho. Y llegamos con la vaquita. Sí, señor. Nuestra vaca y nuestro torito de ternera, ¿eh? Que es de la buena. Esperemos que el macho no se quiera salir y no me la lien como me la liaron los cerdos. Vale. Perfecto. Sí, 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 sí. Mira, viene agotadita de agua porque, claro, toda la caminata se ha tenido que pegar. Increíble. Tenemos nuestras primeras vacas. Aquí las tenemos. Ahora tienen que engordar. No sé cómo me he subido aquí arriba, la verdad. Se supone que no te puedes subir encima de la valla. Pero vaya, me he subido. He buggeado el juego. Y... Aquí las tenéis. Con el... Perfecto. Pues mira. Pues podemos hacer todo el rodeo así. Guapo. Pues voy a por mis cosas, la verdad. Se ha pasado el día volando por eso. Porque... Qué guay, tío. Qué guay tener las vacas, haberlas conseguido. Qué venta de carne de cerdo más chula. Bueno. La que no ha dado venta ha sido la carne de caza. Que eso no me esperaba yo. Ese precio, bueno. Ni me esperaba que tuviese un por dos. Increíble. Así que... Hemos tenido mucha suerte, la verdad. Si no hubiese sido. Porque han nacido los otros cerdos. Y he podido matar al cerdo gordo. Además, había visto corazones en otros cerdos, eh. Así que puede ser que... Los otros cerdos ya estén listos para criar. Pero claro, es que ese llevaba mucho tiempo. Y por eso estaba tan gordo. Estaba tan cebado. ¿Y en qué me voy a gastar ahora el dinero? Primero, pues creo que vamos a hacer... Antes que en el invernadero, quiero saber procesar la comida, ¿vale? Entonces, no sé si es aquí. Lo voy a mirar. Voy a mirarlo si es aquí. Le he dado la radio sin querer. A ver, es aquí. ¿Qué dinero tenemos? 800. Picadora eléctrica. Es que primero necesitamos la picadora eléctrica. Porque la picadora manual, he visto que es un rollo. Y nos va a costar mucho trabajo. Y vamos a perder muchísimo, muchísimo tiempo. Es muy barata. Pero creo que merece la pena ahorrar y comprar esta. Y tienes que tener antes la picadora, antes que la embutidora, ¿vale? Porque tienes que embutir la carne picada. Así que ahora mismo, pues bueno. Bueno, no podemos hacer nada, ¿vale? Tenemos que esperar. Y ya está. ¿Qué más? La máquina para ordeñar. Podríamos... Semillas. Pero claro, necesitamos... Mira, estos son los aspersores. ¿Vale? Tenemos aspersores. Y aquí ya tenemos semillas de trigo, semillas de maíz, semillas de girasol. Que eso ya sí que lo podemos sembrar en el huerto grande. Pero claro, necesitamos la maquinaria antes. Estas son las semillas pequeñitas. Pero mira, hay de piñas que valen bastante caras. ¿De uvas? ¿De uvas se podrá hacer vino? No lo sé. No tengo ni idea, la verdad. Debería de mirarlo a ver si puedo hacer de uvas. Si lo sabéis... Si puedo hacer vino. Ojalá. Si lo sabéis, pues me lo podéis poner por ahí en los comentarios, la verdad. Y ahora mismo no voy a comprar nada. Porque quiero ahorrar. Y a lo mejor me pongo para las cabras, ¿no? Macho cabrío y una cabra. Creo que está bastante bien. Mira, puedo tener uno marrón y uno blanco. Y así ya me salen de los dos. Habrá 50-50 de probabilidad. Y se acabó. Entonces, puedo empezar ya con el tema de las cabras. Porque eso sí que voy a tener dinero para comprarlo el próximo día. Pero antes hay que hacerle el corralillo. Así que nada, pues muy bien, la verdad. Muy, muy bien el episodio de hoy. Mega, mega contentísimo. La verdad, no podría estar más contento. Nacen pollos. Nacen cerdos. Tenemos vacas ya creciendo también por ahí. Esto pinta. Esto pinta. Esto avanza. Ostras. Que bugueada se pega ahí. Ahí hay como una piedra o algo. Y hace que el coche te salga totalmente disparado. Voy a dar una pequeña vuelta. Pero vaya, pequeñísima. Como que me voy ya porque es que ya está atardeciendo. Y vamos a dejar el episodio por aquí, la verdad. La verdad que súper, súper contento. Ahora talaré algunos árboles. Haré unos cuantos de tablones. Para seguir avanzando lo que viene siendo el invernadero. Y para el próximo, bueno, para el invernadero no. Empezaré a ahorrar madera para las cabras. Quiero hacer cabras ya. Mira, mira, mira los cerdos. Ya son grandes, eh. Ya son grandes. Se están enamorando y eso. Así que van a seguir reproduciéndose. Así que eso. Nos vamos a despedir con nuestras nuevas y amigas las vacas. Vale, cállate radio. Porque solo la escuchaba cuando me bajaba. No sé el por qué. Esto está bugueado. Puse esto al revés. Seré tonto. Lo puse al revés. Bueno, cuando nos sobre el dinero y eso a lo mejor lo cambio, ¿vale? Pero ahora mismo nadie se ha dado cuenta excepto yo, ¿vale? Así que nada. En esta falla me puedo subir. No entiendo el por qué me puedo subir. Y todo esto está al 100%, ¿no? Sí. Está todo al 100%. Porque es que la vaca tiene hambre y no come. No lo sé. En esta no. Pero en esa más falla sí se puede. Bueno, pues lo dicho. Nos despedimos con nuestras amigas las vacas. Ha sido un episodio increíble. La verdad que más cosas no podíamos hacer. Me doy con un canto en los dientes. Excepto el primer día del episodio que ha sido cazando otra vez. Pero por todo lo demás, la verdad que es súper satisfecho. En el siguiente episodio voy a poner unas barreras por aquí. Y vamos a poner aquí otras puertas. Para cuando abra una puerta, si se me escapa de una, que la otra esté encerrada y así, ¿vale? Un cerrojo de seguridad. Así que nada. Lo dicho. Espero que os haya molado. Apoyar el episodio, de verdad. Lo merece muchísimo todo lo que hemos avanzado. Y que me encanta este juego, la verdad. Estoy flipando con lo que me está gustando este maldito juego. Es que termino de grabar y quiero seguir jugando. Me está puto flipando. Y tengo una gana de la nueva versión. De la nueva update. Increíble, de verdad. Así que espero que os mole tanto como a mí. Que dejéis vuestro apoyo y todo eso. Que de verdad que estoy súper, súper ilusionado con este jueguito, la verdad. Así que lo dicho. Muchas, muchas gracias. Si dejáis un like, un comentario, activáis la campanita y todo eso. Pues agradece una barbaridad. Me seguís apoyando muchísimo. Aunque vosotros no lo creáis. Apoyáis muchísimo al canal. Y eso, que ayudáis muchísimo. Y abajo en la descripción está tanto disco como twitter. Ya por si queréis ser un poco más, interactuar conmigo. Ser un poco más fanático. Más seguidor puro. Pues ahí os podéis meter en la pequeña comunidad que tenemos. Veis fotillos de estas rivales y podemos interactuar y todo eso. Así que lo dicho. Muchas, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.